Es una obra maestra de la ingeniería. Una obra de arte que vuela por la carretera a 407 kilómetros por hora. Mitad avión y mitad automóvil. Una combinación muy poco habitual de escultura y velocidad. Solo se van a construir 300. Su precio de salida, sin extras, es de 1.750.000 dólares. Un precio extremadamente alto para un coche que supera los límites en muchos aspectos. Hablamos del Bugatti Beira. Y no se parece a ningún otro coche que se haya fabricado nunca. Megafactorías, el supercoche de Bugatti.